Se lo preguntaré. ¿Quién lo mandó? Se lo preguntaré a quien hace tres días renunció a la dirección del Infonavit para buscar la candidatura del PRI al gobierno de Oaxaca. ¿Qué coach de tercera base en el equipo de Beltrones o del presidente Peña Nieto le hizo la señal para que se fuera hasta home? Reviso las encuestas y dudo que la indicación haya salido del PRI de Insurgentes Nortes o de Los Pinos. Me quedo por lo pronto con un par de conjeturas. Uno, Murat leyó mal alguna señal. Dos, con mucho arrojo, se lanzó a la goma, se lanzó a home, tratando de convertir en cuadrangular lo que acaso sería un batazo doble. Alejandro Murat no es hoy el precandidato favorito de los PRIistas oaxaqueños a juzgar por las encuestas, él debe saberlo, pero un cálculo, consejo, qué sé yo, lo llevó a tomar la audaz decisión de renunciar para cumplir con los plazos legales para los funcionarios públicos que aspiran gobernar Oaxaca. Veo las encuestas, no estás bien colocado, dejas un puesto muy importante como es la dirección del Infonavit para ir a buscar así la gubernatura de Oaxaca. ¿Qué señal leíste? ¿A partir de qué tomaste esta decisión, Alejandro Murat? Gusto en saludarte, buen día. Ciro, qué gusto saludarte, agradecerte esta gran oportunidad de platicar contigo con tu auditorio. Soy un hombre de resultados, Ciro, y la única señal que importa es ver a un estado con sed de justicia. Déjame decirte que lo que me movió fue ver cómo hoy hay un estado como Aguascalientes que crece al 10% anual o como Querétaro al 8% anual y el estado de Oaxaca no llega ni al 2%. Que en Oaxaca solo tenemos cobertura de salud del 70% y más del 63% seguro popular. Que hoy cuando veo a mis amigos jóvenes estudiantes de primaria y de secundaria solo llegan a primero de secundaria cuando la media nacional es llegar hasta tercero de secundaria. ¿Y eso qué significa para la gente que no sabe leer y escribir especialmente cuando tenemos una sociedad que en la media es de 24 años? Cuando veo que hay un estado que en la parte turística, Ciro, representa el 5%, pero llega solamente el 5% del turismo internacional cuando la media nacional es del 20%. Preguntarnos por qué hay dos autopistas que llevan 12 años paradas que no se han concluido y que pueden ser parte de la plataforma logística que detone el Istmo de Tehuantepec y Oaxaca. Esas son las preguntas, Ciro, que hay que salir a responder y esas son las señales que valen porque lo que importa es entender en dónde le duele a la gente. Eso está muy bien, pero tienes primero que ganar una candidatura en tu partido y luego tienes que ganar una elección. De ahí mi pregunta, de ahí mi columna. Veo las encuestas, en este momento no estás arriba. Esto no quiere decir que no lo va a estar más adelante, pero en este momento no lo estás. ¿Tomaste esta decisión con quién, Alejandro? ¿La consultaste con Manio Fabio Beltrones? Mira, te diría que la consulté con mi mente y con mi corazón. No con Beltrones. Porque yo la ciudadanía ha sido clara, Ciro. Lo que quieren es gente con arrojo, gente con valentía que salga a conversar y acreditar con hechos. Porque hoy habría que preguntarle a Claudia o al Bronco quiénes son los que mandan, si las encuestas o la ciudadanía. A Claudia Pavlovich. Fue la decisión importante que yo tomé para ir a un Estado que creo que puede claramente, por primera vez en la historia moderna, hacer las cosas diferentes. Sin duda, Ciro, reconozco y coincido contigo que las encuestas son un gran instrumento, pero un instrumento para tomar decisiones. Y eso es lo que debemos de al final entender que son las encuestas. Al final, la gran encuesta final, como tú lo dices, es un proceso largo en donde tendremos que ir a la cepa. Primero, por supuesto, de mi partido, donde hay grandes talentos, pero especialmente hoy con un mandato claro de la ciudadanía, a ir a convencerlos y acreditarlos con hechos. Bueno, yo insisto en mi pregunta. ¿Platicaste de esta decisión con el presidente de tu partido, con Manuel Fabio Beltrones? Bueno, comentamos, por supuesto, el punto y él, bueno, pues me dijo que hoy, como coincido con él, somos parte de una generación que vive ya en competencia política plena. Y eso es muy bueno, mi estimado Ciro, porque la competencia nos hace sacar lo mejor de cada quien, nos hace innovar y generar las mejores propuestas. Y eso es a lo que va Alejandro Murat el día de hoy, a competir, pero especialmente acreditar con argumentos que podemos generar una propuesta real, por primera vez de futuro, a favor de las familias oaxaqueñas. ¿Qué opinión te merece Eviel Pérez Magaña, quien ya nos dijo ayer aquí que va a buscar también la candidatura y fue candidato de tu partido hace cinco años? Perdió, aunque obtuvo una muy buena votación, 614 mil votos. ¿Qué opinión te merece Eviel Pérez Magaña? Decirte que primero es mi amigo y es un destacado priista, igual que Héctor Pablo, igual que Samuel Gurrión, igual que Mariana Benítez, igual que muchos otros oaxaqueños priistas y no priistas que tienen la convicción de servir a la gente. Así que qué bueno que haya destacados perfiles, eso lo que al final es que beneficia a la gente para que tengan mayores alternativas, más opciones y tener la posibilidad de tomar la mejor decisión para los destinos de Oaxaca. Bueno, platicaba ayer con un muy buen analista que te conoce, de los analistas de adeveras, no anda muy seguido en los medios de comunicación, revisábamos encuestas y veíamos, tiene negativos altos, tanto Eviel Pérez Magaña como tú, y me decía, y los dos pues heredados, no, a Eviel porque lo relacionan con Ulises, con el ex gobernador Ulises Ruiz, y a ti inevitablemente, además te lo van a preguntar muchas veces, por ser hijo de un ex gobernador de José Murat, veíamos en la encuesta de Gauss, traes negativos de 39%, el apellido Murat, la marca Murat, te da, pero también te quita, en Oaxaca, en tu tierra, lo sabes, lo sabes Alejandro. Mira, yo te diría que en lo personal, como padre, es un gran activo, en lo público, como lo vengo diciendo, el que ya bailó que se siente, pero esa es la grandeza de la democracia, Ciro, que tenemos la gran oportunidad de ir a acreditar, con resultados de que los que vamos a tomar las grandes decisiones seremos nosotros, los aciertos y los fracasos, pero yo estoy claro, Ciro, de que vamos a poder ir a convencer, por supuesto, cuando lo marque la ley, a la gente, de que tenemos los argumentos de convertir a Oaxaca en un gran acierto de una vez por todas. Bueno, entonces, nadie te mandó a home, no hubo coach de tercera base, dices, es mi deseo, es una decisión de arrojo. A mí me mueve, por supuesto, el talento, pero especialmente el corazón, porque también la política implica voluntad a rojo, y eso es lo que me movió, estimado Ciro, y agradecerte de veras mucho esta oportunidad, porque yo veo en Oaxaca hoy una gran posibilidad de convertir todas esas ventajas competitivas que tiene en la parte energética, turística, minera, forestal, agrícola, de pasar de la posibilidad a una realidad. Y convertirla en desarrollo y empleo para más oaxaqueños. Bueno, pues lo estaremos viendo, y en caso de que ganaras la candidatura de tu partido, seguramente vas o irás otra vez contra una alianza muy fuerte, partidos opositores. Ya dijeron, ya dijeron PAN y PRD, Oaxaca la dan como un hecho de que volverán a ir en alianza. Fíjate que esa es una muy buena pregunta, y ahí vamos a tener que ir a demostrar que se cayó en la falacia electoral. Fíjate, esto es en la teoría política. ¿Qué significa, para los que hoy nos escuchan, que no por ganar una elección significa un cambio profundo estructural? Y eso es lo que vemos hoy en Oaxaca y en otros estados, Ciro, en donde se han ganado elecciones, se ha logrado la alternancia, pero esto no se ha traducido en beneficios reales para las familias mexicanas. En su bolsillo, en su educación, en su desarrollo, en su calidad de vida. Y yo lo que te diría es que, por supuesto, que respeto a todos los partidos políticos, pero estoy cierto de que tendremos la mejor propuesta, porque tenemos a la mejor gente, y tenemos la capacidad aprobada y acreditada de que somos hombres de resultados. Gracias por las respuestas, y suerte, suerte en lo que venga, Alejandro Murat. Muchas gracias. Ciro, agradecerte mucho esta gran oportunidad a ti y a tu auditorio. Gracias, Alejandro. Buen día, Alejandro Murat.